Negros que no nos dejan entrar en Cocarsa Esto sí que les pagan para que vengan a hacer kilómetros en un laburo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mis putas! ¡Este es nuestro trabajo, mierda! ¡Tomen, tomen! ¡Eso quería! ¡Es nuestro laburo! ¡No ni ustedes giles! ¡Tomen, puto! ¡Corran! ¡Que se prenda a fuego! ¡Vamos, vamos! ¡No vale! ¡Es nuestro frigorífico! ¡No ha de hecho ratas de mierda! ¡Venga, buscá el micro, que está quemadito, giles! ¡Vengan, vengan!